Este día se inició juicio en el tribunal undécimo de sentencia penal en contra del supuesto líder de la Mara 18, Elmer Iván Aguirre, alias El Monstruo, por los delitos de asesinato y portación ilegal de armas. El Monstruo confiesa que ha purgado condenas anteriormente por delitos similares. Es un consumo de drogas, protección de armas. ¿Y se ha remitido algún fallo de condena anteriormente a usted o en qué forma salió libre? Pues sí, sí, estaba cumpliendo una condena de siete años. ¿Y qué fecha salió usted? El 4 de septiembre. Aguirre fue capturado cuando se dirigía a bordo de una motocicleta portando una pistola reportada robada marca Glock calibre 9 milímetros, con un cargador y diez cartuchos útiles. El sindicado aparece en la base de datos policiales registrado con antecedentes por robo, robo agravado y asesinato en grado de tentativa, según la información recabada por la Fuerza de Tarea contra Extorsiones. Además, salió de la cárcel la primera semana de septiembre y tiene supuestos vínculos con las clicas Corner Gangster, Batos Locos, Little Psycho Criminal, Crazy Rich, Ciprés Locotes y Hollywood Gangster. Según investigaciones, del ente acusador se presume su participación en el ataque a los pobladores de San José Nacahuil y además varios ataques a pilotos de autobuses urbanos, solamente en un mes de estar en libertad.